Muy buenas tardes a todos. De parte del Museo Nacional de las Culturas del Mundo, les damos la más cordial bienvenida a la presentación de la reedición de Agitoyen de Raquel Jodorowsky, originalmente publicado en 1964 en el número 12 de la emblemática revista El Corno Emplumado y reeditada en este año por Dulzorada Press. El día de hoy nos acompañan en la presentación Margaret Randall, quien fuera coeditora de El Corno Emplumado, y José Garay Poseta, editor de Dulzorada Press. Ambos residen en los Estados Unidos y se encuentran de visita en México para participar en diversas presentaciones y foros, por lo que los invitamos a seguir su recorrido. Presentar a Margaret Randall en tan solo unas líneas es un reto difícil, pues su biografía y obra quitan el aliento. Margaret es parte de ese inagotable torrente de búsqueda y vivencia transnacional de solidaridades y utopías anticapitalistas que en las primeras décadas de la segunda mitad del siglo XX llevaron a diversas mujeres y hombres a recorrer las geografías del continente, siguiendo el pulso indómito de construir otro orden, otro mundo. Tanto en la obra fotográfica como en la pluma de Margaret, las mujeres militantes de las revoluciones cubanas y sandinistas juegan un papel protagónico. Su biografía Nunca me fui de casa, poeta, feminista, revolucionaria, fue publicada en español por la editorial Heredad de manera reciente. José Garay Boseta, peruano, san marquino, ha emprendido a través de Bulsorada Press la titánica labor de reeditar y traducir obras literarias de escritores, ensayistas y poetas peruanos al inglés. Finalmente me gustaría retomar algunas de las líneas publicadas en Ayitoyen sobre Raquel Jodorowsky. Nacida en Chile, es considerada peruana por nacionalidad adquirida y por varios de sus libros de poesía publicados en el Perú. Sin embargo, su poesía no puede ser clasificada, carece de nacionalidad y no tiene pasaporte. Se cuela clandestinamente entre nosotros, invade las ciudades, los países, las alcobas, penetra con su daga donde es menos esperada. No me queda nada sin darle la palabra a Margaret y José. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por esta introducción tan linda y gracias a ustedes por acompañarnos. Vamos a, estamos hablando en el auto, viniendo hacia acá, cómo íbamos a hacer esto, cómo íbamos a honrar ese lindo libro que es un facsimile de un libro que hicimos en el cordón sumado en el año 1964. Y acordamos que tal vez lo mejor para ustedes sería que yo empiezo porque estuve allí entonces en ese momento, en el 61, cuando Raquel estuvo en México y digamos la idea de hacer este libro, de hacer la revista, y después que José continúa con el proyecto de esta edición, hablar un poco quizás de dulzorada, que sería interesante, y de por qué le dio la idea de reproducir este libro. Yo entonces, Romundo, al año 61, yo era, creo que tenía, no sé, 25 años, una cosa así, recién llegada a México, incipiente poeta, malita, bastante malo, mis besos de aquellos años, y una de las primeras cosas que hice cuando llegué a este país, era ir al departamento de Philip Lamentia, un poeta surrealista, Beat, que vivía con su mujer Lucille en la colonia Cuauhtémoc, aquí en la Ciudad de México. Philip y Lucille tenían un salón, por llamarlo de alguna manera, donde nos reunimos poetas de muchas latitudes, no estaba, éramos jóvenes todos, ninguno reconocido, pero ahora algunos de los nombres se reconocen, no, porque estaba Ernesto Cardenal de Nicaragua, Homero Herídeis de aquí de México, Sergio Mondragón de México, Philip mismo, que era, bueno, el anfitrión, y de vez en cuando venían otros poetas, Juan Banuelos venían a menudo, Juan Martínez, Juan Martínez, otro poeta mexicano, y leíamos los unos a los otros, los norteamericanos no hablábamos muy bien español, no entendíamos mucho, lo mismo en el sentido contrario, los latinoamericanos no hubo muchos que hablaban bien el inglés, entonces nos leíamos, tratábamos de entender el espíritu del poema, pero rápidamente nos dimos cuenta que lo que necesitábamos era un vehículo, un lugar donde podríamos publicar buenas traducciones, poesía latinoamericanos, poesía latinoamericana en inglés, poesía de Estados Unidos en español, y así nació El Corno Enplumado, la revista que Sergio Mondragón y yo editamos por ocho años, treinta y un números, y este en realidad es uno de los números más delgados de la revista, porque en general la revista tenía doscientos, doscientos cincuenta páginas, cada número era un libro, nuestra intención era que todo fuera bilingüe, creo que llegamos a esa meta solamente dos veces, con el número dieciocho, que era el número dedicado a México, y el número veintitrés, que estaba dedicado a la poesía cubana, pero en cada número había obra en inglés, obra en español, algunas cosas traducidas, no todas, y los primeros cuatro años, el cuarto número de cada año, en este caso el número doce del tercer año, el cuarto número era un libro dedicado a un solo poeta. Me olvidaba decirles que en aquella época las mujeres, éramos muchos, pero parecíamos pocos, porque en realidad en estas reuniones en casa de Felipe, creo recordar que solamente Raquel y yo éramos las únicas mujeres, todo lo que era la poesía, el arte, se reconocía a muchos más hombres que mujeres. Y en aquella época ni siquiera nos pareció raro eso, ¿no? Ahora me parece raro, pero era, digamos, cómo estaban las cosas. Y yo escogí, bueno, Sergio escogió el primer año que el libro fuera de Agustí Bartra, un poeta catalán exiliado en México, y yo escogí el libro del segundo año, y así íbamos toineando, ¿no? Una vez un libro originalmente en inglés, otra vez un libro originalmente en español. Entonces, el tercero de esos libros es este libro de Raquel. Raquel Jodorowsky era una mujer única, y una poeta única. Tenía una voz que no parece a nada que yo conocí en aquel entonces, y para decir la verdad un poco ahora, ¿no? Creo que era una poeta que era muy adelantada a su tiempo, muy arriesgada, tenía tremendo coraje, era madre soltera, yo también era madre soltera, era una cosa que era una cosa que nos unía, ¿no? Y bueno, era evidente para Sergio y para mí que merecía un libro que nosotros pudiéramos publicar. Una de las características de estos libros que publicamos en el cuerno, y una característica de todos los números de la revista, es que al final hay una sección de cartas. Creo que era la sección que más llamaba la atención a los lectores, porque en estas cartas los poetas hablaban de sus experiencias, sus vidas en sus países, los problemas que confrontaban. Aquí atrás van a ver que hay una lista de países con precios. ¿Cuánto costaba este número de la revista? Por ejemplo, en Argentina, 100 pesos. En México, en México de aquel entonces, 12.50, que era un dólar en aquellos años, ¿no? Este, en el Uruguay, 10 pesos. Y esos precios no tenían absolutamente nada que ver con lo que a nosotros nos costó hacer la revista. Nosotros escribíamos a un poeta del Ecuador, de Colombia, de México, bueno, de cualquier país, y les preguntábamos, un poeta pobre en tu país, ¿cuánto podría pagar para comprar un libro de poesía o una revista como esta? Y lo que decía, pues poníamos, ¿no? Y así éramos muy malos capitalistas, ¿verdad? Bueno, este, yo creo que voy a parar por el momento y dejar que sigue José, porque él tiene el siguiente capítulo. Y después quería decir que no solamente vamos a querer que ustedes pregunten ni que convertimos esto en un diálogo, sino que también hay ejemplares del libro y que si quieren adquirir uno, pues los dos ponemos nuestras firmas. Así es que, José. Bueno, muchas gracias, Margaret. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, para mí es realmente un honor estar aquí. Bueno, yo empiezo por lo que yo hago, ¿no? Yo vivo en Dallas, Texas, soy peruano, he vivido en Estados Unidos aproximadamente 15 años, y en el año 2019, bueno, yo empecé a traducir, digamos, literatura espontáneamente, ¿no? Nunca pensé en ser traductor, nunca estudié para traducción, pero leyendo traducciones encontré como que tenía una crítica hacia ciertas cosas y dije, bueno, yo también puedo intentar hacer esto, ¿no? Hablo los dos idiomas relativamente bien. Entonces, así empezó Sur Surada, como un proyecto básicamente experimental, creativo, sin mayores pretensiones de cambiar nada, ¿no? Pero poco a poco me fui dando cuenta que hay realmente un vacío, como un punto en el que las culturas no se comunican por el lenguaje, entre, digamos, el inglés y el español, específicamente, ¿no? Ya que estamos en América. Y hay ciertas cosas que yo siempre pensé, bueno, yo soy inmigrante, entiendo las dos culturas y cómo hago para que esas culturas se entiendan de alguna forma. Cómo hago para transmitirle a los norteamericanos la literatura que yo crecí leyendo, la literatura del boom, cosas así que son demasiado culturalmente específicas y tienes que vivir dentro de esa tierra para entender realmente lo que pasa. Entonces, Sur Surada empezó como una forma de, digamos, crear un puente entre Latinoamérica y Angloamérica, básicamente porque yo estaba en esa dicotomía, ¿no? Y, bueno, yo la primera vez que encontré información acerca del corno emplumado fue cuando estaba traduciendo La Casa de Cartón de Martín Adán, que la publicamos cuando ya Dulzorá existía, en el año 2020. Y, bueno, hay una anécdota muy interesante de cuando Allen Ginsberg conoció a Martín Adán. Allen Ginsberg, que era conocido de Margaret desde Nueva York, ¿no?, de los 50's, viajó por toda América buscando el yague, ¿no?, hay un libro famoso que es Las Letras o Las Cartas del Yague, ¿no?, que es escrito con William Burroughs. Y, bueno, hay una anécdota que está documentada de, no recuerdo la fuente, pero básicamente Allen Ginsberg quiere conocer a Martín Adán, y Martín Adán era un alcohólico diletante que se pasaba en los bares ya en esa época escribiendo poesía en servilletas de papel y básicamente dándoselas a su editor, y así fue como se recolectó su obra poética. Martín Adán ya realmente estaba en una situación en que no le importaba demasiado su legado ni nada, ¿no? Y Allen Ginsberg lo conoció, tuvieron un encuentro no demasiado agradable, pero Allen Ginsberg estuvo igualmente fascinado por Adán, y le escribió un poema que está en Reality Bites, que se llama Un viejo poeta en Perú, y hay una línea que describe a Martín Adán diciendo que es como un querubín que ha perdido sus alas y está vagando por las calles. Bueno, buscando este tema, también me di cuenta que ahí descubrí la figura de Raquel Jodorowsky, porque Raquel Jodorowsky era muy, bueno, en realidad todo estaba como que ahí conectado y me di cuenta, a partir de Adán, pasando por Ginsberg, llegando a Jodorowsky, llegué al Corno Emplumado y descubrí una explosión de contenido, de diseño, de pasión por la, justamente por lo que yo estaba tratando de hacer individualmente, que era crear, digamos, un tipo de plataforma en la que ya la diferencia cultural no fuera determinante en las relaciones personales. Y, por ejemplo, cuando estaba leyendo la historia del Corno, que por cierto esto fue en el año 2017, y yo leí el Corno y se los recomiendo también a todos, esto está en línea en el archivo Open Door de la Universidad Northwestern, que fue escaneado por Harris Feinstein, ¿no? Y bueno, está todo en línea, el Corno completo está online, lo pueden leer, y yo me pasé semanas leyendo los scans del Corno y viendo la historia particularmente de tu relación con Sergio Mondragón y de cómo ustedes crearon un núcleo en el que había una tensión entre el español y el inglés y una colaboración igualitaria y dentro de una relación personal, o sea, familiar, ¿no? Me pareció algo sumamente romántico y sumamente importante como referente directo a lo que yo estoy más o menos tratando de hacer con Dulzorada, crear una forma de comunicación amplia que incluya a la cultura y a la literatura y a la poesía, como más allá de las barreras artificiales que se crean por cuestiones históricas, ¿no? Es una forma de sobreponerse a, digamos, la determinación de la identidad, ¿no? Es crear tu propia identidad simplemente con la gente con la que tú participas, que en la mayoría son inmigrantes, ¿no? Aquí todos somos inmigrantes de algún lado, no importa en qué país estemos, en Perú hay inmigrantes chinos, japoneses, africanos, en Estados Unidos, que es la cuna de la inmigración también, es increíble ver cómo hasta ahora la segregación funciona, digamos, como el patrón de organización social, ¿no? Hay líneas muy marcadas de diferencia que no se cruzan. Y a mí eso particularmente creo que entre la cultura latinoamericana y la cultura angloamericana hay muchas más cosas en común que diferencias, ¿no? Creo que eso el corno y Margaret Randall en su viaje heroico hacia la Ciudad de México en los 60s, que no se puede escribir de otra forma, creo que estaba tratando de empujar ese mismo límite, ¿no? Y creo que lograron consolidar con el corno todo un estilo y toda una nueva forma de entender la interacción con el otro, pues, ¿no? Y bueno, eso a mí me llenó de energía de una manera verdaderamente intensa, porque yo dije, ellos son los padrinos y los, como se dice en inglés, los forefathers de lo que yo estoy básicamente sintiendo, ¿no? De forefathers, exacto, claro, perdón, no, de forefathers. Y bueno, dentro de todo lo que había en el corno, este número, ahí estoy en el 12, que es el premario completo de Raquel Jodorowsky, fue lo que realmente capturó mi atención y realmente fue un premario que está, es especial por varias razones. Primero, porque está cargado de intensidad en sí mismo. Raquel Jodorowsky tiene un estilo, como mencionó Margaret, que ningún otro poeta tiene, no solo en la época, sino que ella estaba, por ejemplo, usando simbología con la astronomía, jugando con el azar para escribir sus poemas. Era Raquel siempre cada poemario que… Yo no soy un especialista en su obra, pero lo que he leído, siempre me doy cuenta que cada poemario que ella escribió, que, por cierto, cada uno de sus poemarios merece una revaluación y espero que esto sea un primer paso hacia una reconstrucción de la influencia y de la obra de Raquel Jodorowsky, digamos, en la historia de la poesía latinoamericana o de la poesía mundial. Ahí estoy en siempre, fue como que un misterio dentro de todo lo que había publicado el corno, y entonces pensé, bueno, ¿cuál es la mejor forma de llevar todo este contenido que para mí era abrumador, no solamente por el tamaño, sino por la calidad y la diferencia intensa que tenía el corno emplumado? Y pensé, esto es un artefacto histórico, no es simplemente un libro de poesía que se puede reproducir, digamos, en una nueva edición, sino que esto representa realmente un momento en el que estaba todo, digamos, junto en la Ciudad de México, exactamente aquí, por eso también es un gran honor estar aquí para presentar el libro en el mismo lugar donde nació en el año 64, en octubre de 1964. Y dije, bueno, la mejor manera de hacerlo es un facsímil que reproduzca exactamente el objeto tal como salió en el 64, que haga una referencia directa a ese momento como referente y como forma, digamos, representativa de lo que yo pienso debemos, ese es el camino, ¿no? Esto es lo que hizo el corno, realmente yo siento, o sea, están marcando el camino para proyectos como Dulzorada, básicamente, o sea, es una forma de, de alguna manera, retomar o continuar o, no sé, proseguir a lo que ustedes empezaron hace más de 50 años, ¿no? Y bueno, entonces, hablé con Margaret y le mandé un correo, y por cierto, aquí quiero hacer una nota acerca de lo activa y la ética de trabajo que tiene Margaret, es la persona más, digamos, prolífica con la que yo creo he trabajado, y le mandé un correo, Margaret me contestó en cinco minutos, y le encantó el proyecto, creo, y me dijo, sí, me parece excelente lo que estás haciendo y vamos adelante, ¿no? Decidí también, tengo que mencionar también, cuando estaba hablando de Allen Ginsberg, yo conocí a Raquel Jodorowsky realmente por Pedro Casuzol, que es un investigador peruano, que él se interesó poco antes de la muerte de Raquel Jodorowsky, que fue en el 2011, él estuvo visitándola, y yo creo que él realmente fue uno de los que inició la revaluación de la obra de Jodorowsky a fines del 2010, 2011, él tiene entrevistas extensas con Raquel, iba y la visitaba a su casa, y este era su amigo, ¿no? Bueno, él tiene un paper que se llama Divine Visions, o visiones divinas, que cuenta más o menos la trayectoria de Allen Ginsberg yendo a Perú para buscar el yague y todo eso, y Allen Ginsberg era un gran amigo de Raquel Jodorowsky, porque tú le presentaste a Ginsberg a Raquel, entonces ahí se trazó toda la conexión que va desde Nueva York hasta Lima, o hasta Chile, porque Raquel era de Tocopía, Chile, es hermana de Alejandro Jodorowsky, por cierto, y ellos crecieron en Chile, Raquel obtuvo una beca para estudiar literatura en San Marcos, porque sus dos primeros poemarios en Chile tuvieron mucha buena recepción, entonces le dieron una beca, se fue a Lima y de ahí nunca más se fue de Lima, nunca más regresó a su casa. Viajó por México, viajó por Colombia, también hay un episodio muy interesante, su relación con los nadaístas en Colombia en el año 63, se va al Festival de Poesía de Cali y es básicamente un boom, descubrir para ellos la poesía de Raquel Jodorowsky, era una nadaísta nata para ellos, ¿no? Y bueno, sí, estaba adelantada, digamos, no solo a su tiempo, sino creo a todos los tiempos, está como que en una dimensión paralela, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo que estaba diciendo, le mandé un correo a Margaret, le encantó, empezamos a hacerlo, y de ahí le pedí también, sería muy bonito escribir un, digamos, como un prólogo o un epílogo acerca de tus memorias, acerca de Raquel, ¿no? Y Margaret accedió y yo le dije, bueno, tenemos todavía, el libro va a salir el próximo año, entonces tenemos nueve meses para que tú trabajes el texto y me lo mandas y lo conversábamos, etcétera, ¿no? O sea, la labor normal de edición. Y bueno, pasaron 48 horas y Margaret me mandó el texto completo, tres mil palabras. Eso es obsesivo y complicivo. Pero productivo, ¿no? Sí. Y bueno, me mandó básicamente su sección completa, revisada y con un estilo bellísimo, que yo básicamente lo leí y dije, bueno, ¿qué puedo hacer con esto? Ya está completamente listo. Y así el libro persiguió. Pedro también, en caso solo, escribió una muy bonita introducción a la obra de Raquel. Y bueno, yo traté de respetar también, como les dije, ver el libro como objeto histórico, ¿no? Ver el libro como no solamente un libro de poesía, tratando de revaluar la obra de Jodorowsky, sino también tratando de insertar el corno en el presente, ¿no? Esto es como traer un pedacito de la revolución, realmente, porque el corno era un proyecto sumamente revolucionario, no solo políticamente, sino ideológicamente, ¿no? O sea, es una revolución mental, creo, lo que ustedes estaban haciendo. Y en ese sentido creo que Raquel estaba, porque ella ya estaba como que en New Age en los 60, ¿no? Ella estaba como que en la revolución de la siguiente década, ¿no? Y siguió cambiando, o sea, sus poemarios en los 80 ya son más futuristas, ¿no? O sea, hay que estudiarla. Yo realmente no soy un experto para nada. Sé que hay varios jodorowskianos, no Raquelianos, entre repartidos, y espero que surjan muchos más y colaboren, y la obra de Jodorowsky sea reeditada y sea reevaluada y estudiada. Pero esto es lo que yo, desde mi perspectiva, desde mi capacidad productiva, desde mis medios de producción, creo que me correspondía hacer y ha sido esta edición facsimil del Corno Emplumado. Y es realmente un honor estar aquí y espero que todos disfruten de este objeto histórico. Aquí tenemos, este, en el público, la que yo considero es la autoridad máxima del Corno, Gabriela Silva, tenemos, este, mi hija Ximena, que es producto de ese amor por la revista, y tenemos a Carmen Abandaño, de editora de Chile, que está aquí ahora con sus libros, o sea, y otras personas. Yo creo que podríamos tener un diálogo muy rico, si ustedes tienen preguntas o comentarios. O sea, con eso quiero decir que nosotros aquí en la mesa no estamos, no somos los únicos que podemos contestar preguntas, sino hay otros también. Gabi. Yo quiero felicitarlos mucho por hacer esa hermosa edición facsimilar, yo creo que es un genial acierto hacer una edición facsimilar, especialmente de ese número del Corno. A mí nada más se me ocurre echarles flores por esto, porque de lo que yo he estudiado del Corno Emplumado, sé que ese número, el número 12, sí es un libro de poesía, pero también es parte de la revista. Como bien dices, es un objeto histórico y tiene parte de esos dos mundos, de las revistas y de los libros del Corno Emplumado, porque si bien el Corno Emplumado fue una revista, también fue una editorial, fue editora de libros, editaron 20 libros, un poquito más de 20 libros, y este es, creo que, bueno, no me acuerdo bien, pero es como el séptimo libro, a pesar de que es el cuarto número libro del Corno Emplumado, ya es el séptimo libro de las ediciones del Corno Emplumado. Entonces creo que también ahí ya hay algo de la experiencia editorial de Sergio de Margaret, que es muy valiosa, esto es también así, parte de un comercial para que se animen a comprar este libro, porque aparte de todo, es muy difícil de conseguir, es muy difícil de conseguir la revista, un número 12 del Corno Emplumado, solamente en algunas bibliotecas de México los hay. Y, ¿qué más quería decir? Bueno, ya, solamente eso quería decirles, como echarles flores por esta edición facsimilar. Yo creo que es muy importante lo que dices, de que es un libro de poesía, pero también es un referente de la revista, porque, por ejemplo, atrás teníamos anuncios, ¿no? Y me doy cuenta que, por ejemplo, hay un anuncio de Gigante, una tienda de descuento más grande de América Latina. Hay una galería de arte, Cuevas por Cuevas, ¿no? Hay varias de… El Coyote. Hay El Coyote, sí. Hay El Cuento, que era una revista de cuentos de aquí en México, en aquel momento, Joaquín Mortiz, el contemporáneo, que era una revista magnífica de la Argentina, y Galería Antonio Soso. O sea, tú puedes ver todos… Bueno, esto representa para nosotros caminar, arruinar zapatos, caminar por estas calles de aquí, todos empedrados, pidiendo anuncios. Éramos dos jóvenes, ¿no? Y aquí también me gustaría decir, tal vez es obvio para algunos de ustedes, pero no todos, nosotros no teníamos el internet, no teníamos este email. O sea, cuando alguien en Buenos Aires o en Lima nos mandaba sus poemas para publicarlos o no en el corno, tardaron tres a cuatro meses el sobrellegarnos. Nosotros leíamos la obra, decidíamos, aceptamos o rechazamos, y otros tres o cuatro meses para que nuestra respuesta llegaba a ese poeta. O sea, mitad de un año para comunicarnos lo que hoy en segundos, ¿no? Sí, un minuto. Entonces, este, el teléfono, eso se usaba cuando alguien moría, nada más, o nacía. Nosotros no teníamos el dinero para hacer una llamada, pero no sé si ustedes ahora, que todos tenemos celulares, que no cuesta realmente, o WhatsApp, este, en aquel momento, hacer una llamada de larga distancia, era imposible, ¿no? No concebimos poder hacer una cosa así. Entonces, creo que este faccible también, este, trae al presente ese mundo del esfuerzo que se tenía que hacer para lograr una cosa así, ¿no? Tengo un comentario. Una cosa que a mí realmente me hizo pensar acerca del corno y que lo relacioné inmediatamente fue la revista Mauta de José Carlos Marietti en los años 20. Y recientemente en Perú se han hecho varios proyectos acerca de Mauta y hay uno en particular que creo que cambió la perspectiva que se tenía de Mauta que se llama Redes de Vanguardia, en lo que se hizo un análisis, digamos, con técnicas bibliotecológicas de las cuales no tengo mayor conocimiento, pero se trazaron realmente las conexiones que Marietti y que la gente de Mauta, el grupo de Mauta llegó a formar en los años 20 y realmente es como una red, como un sistema de raíces, ¿no? Para no caer en un cliché, es como un rizoma de conexiones en las cuales estaban gente de todo el mundo y realmente ilustró, creo, realmente iluminó el alcance que tuvo Mauta en su momento, creo que el corno es, hasta donde yo sé, es un proyecto realmente comparable si no mucho más grande porque el corno publicó cientos de poetas, y poetas de Islandia, y poetas de todos lados, ¿no? setecientos setecientos treinta, setecientos treinta poetas, artistas, prosistas de treinta y cinco países, sí. Entonces, creo que un proyecto que realmente el tiempo, la historia lo sugiere, es trazar, hacer ese histograma, digamos, de la red que el corno llegó a trazar sin internet, sin, o sea, simplemente con el correo, con el telegrama ocasional y con la llamada cuando alguien se moría, ¿no? Eso me encantaría ver, yo sé, yo obviamente no tengo los recursos y eso es una, ya una labor institucional, pero creo que el corno está ahí para ser realmente estudiado y ver, descubrir cosas, Raquel Jodorosi no es la única poeta de gran peso y valor histórico que merece ser revaluada, ¿no? Hay aquí también otros datos que voy encontrando, el otro micrófono, ah, este, bueno, hay un colofón como suele tener cualquier libro y aquí veo que de este, este, de este número de corno se publicó tres mil ejemplares, yo creo que hoy día cuando una pequeña editorial publica un libro, tal vez son trescientos, quinientos, tal vez lleguen a ser mil, pero bueno, nosotros muy confiados, ¿no? Este, publicamos tres mil y me acuerdo que Sergio y yo nos sentamos en el piso de nuestra salita y hacíamos a mano los paquetes, cinco para la India, este, dos para una librería en Nueva York, etcétera. Y después, otra cosa que quería, que veía aquí, este, nosotros también pedimos dinero de, de distintas entidades de Estado y veo que para este número los patrocinadores eran el Instituto Mexicano de Seguro Social, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría Privada de la Presidencia de la República. Entonces, México también, hay que decirlo con agradecimiento, era entonces un país que apoyaba el arte y creo que eso es importante porque, por ejemplo, en Estados Unidos no es así. Este, yo me acuerdo que Sergio y yo fuimos para el primer número de la revista, visitamos a José Gorosquiza, que en aquel momento era el subsecretario de, de, de Relaciones Exteriores. Sí, de Relaciones Exteriores, eso es, y para pedirle un poema, él era un gran poeta también, tenía un poema que se llamaba Muerte Sin Fin, ¿verdad? Él no nos daba un poema, pero abrió un cajón en su escritorio y nos dio un billete de mil pesos, que en aquel momento era mucho dinero, ¿no? Entonces, este, esos gestos, ¿no? Esos, o sea, la revista creía, creaba solidaridad, ¿no? Que es importante también, un proyecto de este tipo que está hecho a base de la solidaridad, también crea redes de solidaridad. Yo tengo una pregunta. ¿Está bilingüe? Bueno, este es completamente bilingüe. Este, todos los, el cuarto número de cada año, que era un libro, siempre era bilingüe. Aparte de eso, logramos hacer dos números que también eran totalmente bilingües, el número 18, que era poesía de México y el 23, que era poesía de Cuba. Nuestro deseo era que todos los números hubieran sido totalmente bilingües, pero no lo logramos, porque, bueno, nosotros conseguimos el dinero, editamos, seleccionamos, llevábamos a la imprenta, leíamos pruebas y traducimos, entonces, bueno. Conseguí un número del corno allá en Chile y comprobé eso, que había cosas no traducidas y me pareció, la verdad, muy bien, porque creo que siempre hay que tener una exposición directa a otras lenguas que no conoces, la que sea, para tener la conciencia de que existen, pero quería saber cuál había sido el proceso de traducción de este libro y si además podías leer algún poema bilingüe. Sí, cuando Sergio y yo trabajamos juntos en la traducción de todo, publicamos algunas traducciones de otras personas también en el corno, no en este libro, este libro fue traducido por Sergio y por mí y cuando iba del español al inglés yo llevaba el mayor peso, Y cuando íbamos del inglés al español era Sergio que entonces en este caso era Sergio que realmente producía la traducción terminada, yo ayudándole y cuando era un poeta norteamericano pues era al revés. Yo tengo que decir que yo con el corno empecé mi carrera de traductora y cuando leo algunas de las traducciones que hice en aquel momento, hace tantos años, los encuentro bastante no malas, pero no tan bien como podrían haber sido, ¿no? Pero en el caso de este libro me sorprendió la calidad de la traducción creo que está bien, ¿no? Entonces, este, no sé, me imagino que eso se obedecía también a que a Sergio y a mí por igual, nos encantó la poesía de Raquel, ¿no? tú tenías un poema que querías leer. Aprovechando para leer un poema pedido de Carmen, a mí el poema que me capturó y que realmente dije este libro genial se llama Letra para Música Profunda está por acá y todos los poemas son geniales, aparte una cosa interesante de la edición del corno es que incluían imágenes intercaladas entre el texto y esta en particular que estamos usando para la publicidad, ¿no? Es una imagen de Carlos Cofín Serpa, ¿no? Que es un, él nació en San Francisco, me parece, ¿no? No, no, era en México, ¿no? Ok, este, y esto me pareció genial, incluso como que metafóricamente representa a Raquel en su torre, este, me parece una pintura así de Eleonora Carlin, o de Milagros Baro, perdón, ¿no? Este, bueno, voy a leer este poema Letra para Música Profunda, si quieres lo leo en español y tú lo es en inglés, lo que me gustó de este poema es que es como, no solo es autorreferencial y está yendo de imágenes muy ricas, familiares y este, y bueno, que fluyen muy bien, el poema como que regresa al inicio y se puede leer como que en un círculo y yo, y me acuerdo yo que estaba con, cuando, cuando yo le transmití este libro a un amigo y ya debería dejar de dar esta introducción pero para terminar le leí el poema dos veces para que se diera cuenta de ese efecto que causaba, ¿no? Eso no lo haré hoy pero voy a leer el poema Letra para Música Profunda, si lo encuentro. Acá está, bueno, Letra para Música Profunda, Eres todos los poemas ya dichos usados por millones de bocas, eres la forma antigua del amor, la nueva, la futura, la desconocida, forma del amor, eres el sol en mis pestañas, la estrella de carbón brillante que me guía, la proporción áurea de una oreja, la cumbre de una montaña, la raíz de una hierba, mi tarántula, mi vidrio, mi zapato recién nacido, eres la tumba de mis gritos, mi hermanito huérfano, mi padre, mi abuela intrépida, mi rostro parecido, pedazo de un pedazo de un hueso de mis huesos, eres el agua de la tierra que no tendremos nunca, lo que falta, lo que sobra, eres el tiempo muerto de mi muerte, mi niño vestido de azul, mi beso de cemento, mi silla de tortura, mi barquito de papel, mi uña, mi ejército de aves, mi códice secreto, mi edad media, eres el misterio de la alfombra mágica, los cinceles del aire que socavan precipicios, mi primera palabra eres, mi cristal chamánico, introducido bajo la piel para volar, blanco de un ojo en blanco, tú, que en mi lenguaje de venado quieres decir venado, parecido a cualquier cosa de la tierra, nada nuevo bajo el sol, eres mi sexo lleno de flores, mi corazón más joven, eres toda la belleza ya escrita, usada por millones de bocas para cantar, por millones de dioses, de ferrocarriles, usado como pretexto por millones de cárceles para convertirse en circos, tú, el viejo poema que el hombre repite antes de vivir, ciego, amor, tú, eres el que va jugando a los viajes con el mundo, eres el punto necesario de demencia para crear algo más que arte, mi salón donde se aplauden cinco mil años de persecuciones, mi serpiente de madera, muerto mío, asesinado mío, loco mío, mi mariposa, mi odio, mi caballo, te dejaré marcado en el cielo, donde volveré a pasar para llamarte, voy a permanecer trescientos años en silencio mientras me saco todos los huesos y fabrico un instrumento para volverte a gritar, eres todos los poemas ya dichos, mi sol en las pestañas, mi rostro parecido, mi papá, y regresa al inicio, eres todos los poemas ya dichos. Quieren escucharlo en inglés? Words for Deep Music. You are all the poems ever said, used by millions of mouths, you are the ancient form of love, the new, the future, the unknown form of love. You are the sun in my lashes, star of brilliant carbon that guides me, guilt, proportion of an ear, crest of a mountain, root of an herb, my tarantula, my glass, my shoe just born. You are the tomb of my cries, my little orphan brother, my father, my intrepid grandmother, my resembling face, piece of a piece, of a bone of my bones. You are the earth water that we'll never have, what is lacking, what overflows. You are the dead time in the time of my death, my child dressed in blue, my cement kiss, my seat of torture, my paper boat, my nail, my army of birds, my secret codex, my medieval age. You are the mystery of the magic carpet, the chisels, chisels of air that undermine precipices. My first word, you are my shaman's crystal, introduced beneath the skin to fly, white of a white eye. You, who in my dear's language want to say, dear, as anything on the earth, nothing new under the sun. You are my sex full of flowers, my youngest heart. You are all the beauty ever written, used by millions of mouths to sing, by millions of gods of railroads, used as an excuse for millions of jails to convert them into circuses. You, the ancient poem that man reaps before living blind love, you are he who goes playing at traveling with the world. You are the necessary point of madness for creating something more than art. My hall, where 5,000 years of persecution is applauded, my wooden serpent, my dead one, my killer, my madness, my butterfly, my hate, my horse. I will leave you traced in the sky where I'll come back to call you. I'll keep 300 years of silence while I take out all my bones and make an instrument for telling you again you are all the poems ever said, my son in the lashes, my resembling face, my father. ¿Otra persona? ¿Tenemos tiempo? No sé. Sí. ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿Dar un comentario? ¿O quieren otro poema? ¿Un poema más? Muy bien. ¿Quién escoge? Este, Margaret. Margaret, lees primero en español para que… ¿Qué tal si no estamos? Oh, claro. Sí. Esto, poema en todos los idiomas. Sí, después yo… Este tiene una bonita que parece… parece un corno, pero prehispánico, ¿no? Caracol, claro. Bueno, este se llama Poema en todos los idiomas. Tu sexo era mi patria, el territorio de mi muerte. Tu sexo era mi espejo, una palabra prohibida, un animal de invernadero, un profeta evangélico, donde llegaban mis cabellos para aprender a caminar. Tu sexo la puerta del universo, desde donde me río. Tu sexo que a veces me equivoco, y escribo la palabra saxofón, la boca surrealista para decir yo te amo, tu sexo sin cuerpo, vestido de piel, el fondo de una noche blanca, donde me pongo y me saco los ojos. Tu sexo que se avergüenza del día, tu sexo para cambiar de planeta, tu sexo sin evolución, espada exterminadora, rey de los fósiles, tu sexo, el triunfo de los mamíferos, la lágrima que establece un verano de 30 millones de años, tu sexo mi Biblia, mi Dios mal interpretado, un viaje submarino, tu sexo para descubrir el principio del alma. Poem in all languages. Your sex was my country, the territory of my death. Your sex was my mirror, a forbidden word, a greenhouse animal, an evangelical prophet, to where my hair reached, learning to walk. Your sex, the door of the universe, from where I laugh. Your sex that sometimes I mistake, and write as saxophone, the surrealist mouth saying, I love you. Your sex without body, dressed in skin, the background of a white knight, where I put in and take out my eyes. Your sex ashamed of the day, your sex for changing planets, your sex without evolution, exterminating sword, fossil king, your sex triumph of mammals, the tear that establishes a summer, 30 million years long, your sex, my Bible, my misunderstood God, an undersea voyage, your sex to discover the beginning of the soul. You care? Es interesante este poema porque leyéndolo en voz alto, tal vez es la primera vez que lo leo en voz alto en todos estos años, este, me doy cuenta que tiene, podría haber sido escrito por Ginsburg, ¿verdad? Es, es, él tiene poemas de absolutamente el mismo ritmo, el mismo, repetición de palabras, etcétera. Me pregunto, ¿quién vino primero, no? Claro. Este, bueno, yo también quería decir si, si, este, que debemos guardar un poco de tiempo, tal vez, para firmar libros y… Ah. Hola, buenas tardes, felicitarlos por la mesa y por esta hermosa labor de reeditar el libro y es una pregunta para José en la faceta de editor, sobre todo pues para preguntar ¿cómo decide el editor, la editora, hacer una edición pax similar en lugar de hacer una edición convencional, ¿no? Se dice que no hay que juzgar un libro por su portada, pero ahora muchos de los libros están una y otra vez apostándole a que la portada sea llamativa, a que la tipografía sea lo que venda el libro, ¿no? Y aquí, pues apuestan por una edición pax similar que reproduzca, salvo el caso del prólogo o si hay un apéndice, no conozco el libro, pues es el libro íntegro, ¿no? Y, ¿qué motiva al editor? Eso en primer lugar y en un segundo lugar que nos cuentes un poquito para los que no sabemos de edición, ¿cómo se hace una edición pax similar hoy día? ¿no? Porque antes, yo me imagino o tengo en mente, pues, el tema de los negativos al estilo periódico, pero ahora, ¿cómo se hace? ¿se escanea el libro? ¿se edita? ¿se le mete Photoshop? Eso. Muchas gracias. Bueno, gracias por la pregunta. Bueno, en este caso, cuando ya decidimos emprender la labor del corno de reeditar este libro y Margaret y yo estábamos ya de acuerdo, yo en realidad no me sentí, sentí que hubiera sido una afrenta cambiarle una sola letra o un solo espacio al libro, o sea, yo pensé que esto no puede ser, el libro ya está hecho, ya no va a cambiar en la historia y se trataba justamente de, para mí el facsímil es importante porque trae al presente, como dijimos antes, un artefacto histórico que tiene un valor, digamos, simbólico mayor que simplemente una edición diagramada comúnmente con letra Garamondo 11 que es el estándar, yo dije, bueno, y nunca había hecho yo un facsímil así, y fue realmente, ahora les confieso, una labor técnica relativamente compleja limpiar y escanear el corno, yo me conseguí un corno número 12 en relativamente buen estado y lo escaneamos a 600 puntos por pulgada, o sea, un scan así obsesivamente de buena resolución y de ahí estuvimos limpiándolo con Photoshop y, o sea, mi hermano Miguel Ángel Garay es diseñador gráfico y básicamente él siempre, él es el que hace la labor gráfica de dulzorada, yo hago la labor de edición y bueno, estuvimos trabajando varios meses con diferentes pruebas tratando de hacer una versión limpia del corno y utilizamos efectos de Photoshop, por ejemplo, hay un efecto que en inglés es sharpening, que es como afinar, digamos, un poco las esquinas que se ven borrosas en el texto, cosas así, o sea, fue una cuestión realmente técnica pero se hizo todo con computadoras o con Photoshop y siempre, claro, el fin fue no podemos intervenir esta cosa que ya está, digamos, hecha en la historia a lo mucho, o sea, siempre lo hice con mucho respeto es tratar de transmitirlo de la manera, incluso el tamaño del libro es exactamente el tamaño del corno, incluso, bueno, esto tuvimos que ponerle al código de barras porque no hay forma de no poner el código de barras en un libro, en Estados Unidos al menos o con la compañía que yo trabajo, hicimos también estas, las carátulas imprimimos adentro un par de cosas que están dentro del libro que dice, el ayito ahí no tiene nombre, no hay nombre para él y bueno, reproducimos el corno y el logo de Ulzorada por ejemplo, yo dije, no lo voy a poner aquí, no lo puse acá adentro, como siempre todos los libros llevan, pero sí fue una intención de intervenir lo menos posible y complementar como tú dices con apéndices, con la introducción de Pedro Casusol y el prólogo de Margaret Randall simplemente para contextualizar el libro y también incluimos algunas imágenes de Raquel que son inéditas y las descubrimos por ahí y me las pasaron y buscamos quién tenía el copyright y algunas son del archivo de su hijo Dayal, por ejemplo esta que es una imagen genial es Raquel Jodorowsky tuvo una tienda de ropa y artículos hippies en Lima en los 70's y quizás fue la primera tienda de ese tipo en Perú y no tengo demasiada información, no hay demasiada información acerca de cuánto duró, qué vendían, quiénes iban, etcétera, pero yo sé que lo máximo que llegamos a descubrir es que esta foto y nos lo dijo Dayal, su hijo, fue tomada en esa tienda y es muy bonita porque está sentada como que en una silla media gótica que parece que fuera una reina de corazones en un trono, es una foto genial y esa expresión completamente lúdica y nos encantó y dijimos una tradición de los Sorales siempre en la página de copyright al lado poner una foto completa del autor del libro así que esta fue la que elegimos para Raquel y también tiene una que fue una de las últimas fotos que le tomaron en el 2011 que está detrás de una puerta llena de colores que ya pintó tiene varias fotos interesantes una con su hermano Alejandro que tampoco sabemos dónde y cuándo se la tomaron pero bueno le dimos un poco más de contenido al libro pero se mantuvo el facsímil siempre fue digamos inamovible no solo inamovible sino intangible no podía ser modificado muchas gracias José Margaret vamos a una pregunta más yo quería preguntarle a Margaret sobre justamente con esta comparación de Ginsberg me puso a pensar que así como el poema de Haul en Estados Unidos pues se encontró con este rechazo de una de un establishment que cada vez volvía más conservador en esa época y que incluso buscó prohibir el libro y meterse con esta parte de la libertad de expresión si bien para la primera parte del corno hubo esta facilidad del Estado mexicano para esta posibilidad no también que se dio aquí de imprimir tantos ejemplares y así como fue la parte donde pues la poesía se volvió incómoda para el régimen y hubo quizás este momento de la represión del Estado que quizás también pues tiene que ver con el final de la revista claro absolutamente sí es una buena pregunta este la historia del aullido de de Ginzburg fue es el poema libro que fue publicado en el año cincuenta y seis cincuenta y cinco cincuenta y seis no me acuerdo este en pleno mecartismo ¿verdad? entonces este el libro fue publicado por City Lights y pudo publicarse sin ningún problema pero se imprimió creo que en Londres no me acuerdo en Europa me parece que en Inglaterra puedo estar equivocado sé que se imprimió afuera de Estados Unidos y cuando vinieron los libros en el barco allí es donde el gobierno norteamericano dijo no no puede entrar el libro lo censuraron y City Lights tuvo que ir a un pleito a las cortes finalmente ganó ¿no? pero fue todo una lucha ¿no? para aquí en México nosotros encontramos en cuanto a la segunda parte de tu pregunta mucho apoyo del gobierno y de entidades del gobierno como dije antes para la cultura en todos los sentidos hasta que se tocaba México o sea nosotros podíamos estar en contra de la guerra en Vietnam podríamos estar en contra de la segregación racial en el sur de Estados Unidos cualquier causa y en México estaba bien pero en 68 cuando nos pronunciamos a favor de los estudiantes y en contra de la represión eso fue el final de la revista y fue el final de muchas revistas aquí no era solamente el corno nosotros tuvimos una situación un poco especial en comparación con las demás revistas porque teníamos también apoyo de Estados Unidos entonces mientras en el 68 murieron una serie de revistas aquí y una serie de proyectos culturales que se declararon a favor de los estudiantes en nuestro caso duramos unos meses más hasta mediados de 69 porque aunque nos quitaron los patrocinios aquí teníamos todavía este apoyo allá y pudimos sacar uno o dos números más no y después bueno todo fue no solamente el final de la revista el final de mi estancia en México yo tuve que salir del país vinieron este paramilitares a mi casa me robaron el pasaporte y bueno tuvimos que entrar a la clandestinidad y finalmente salir de México para siempre no bueno viviendo aquí no entonces yo creo que eso pasa en muchos países no hay libertad hasta que toca a ese país no no sé si contesté la pregunta bueno si no hay otra pregunta quisiéramos agradecer a José y a Márgara ¿podría hablar del tour? ¿podría hablar del tour así de dulzorada? ah sí este bueno ya que estamos finalizando gracias a todos por su asistencia quería decirles simplemente que bueno somos dulzorada somos una editorial latinoamericana estadounidense basada en Dallas por ahora pero puede viajar por todo el mundo y estamos inspirados por la necesidad de constantemente revaluar restaurar y recuperar las narrativas latinoamericanas dentro de su contexto histórico para audiencias que hablan inglés y español alrededor del mundo y bueno ahorita estamos en México durante casi todo septiembre estamos haciendo un tour intempestivo de dulzorada que es nuestra primera vez haciendo esto y todo está saliendo bien hasta ahora y bueno tenemos un evento también con la presentación de ahí y todo bien en Puebla el 12 de septiembre con Margaret y también hemos traído a la poeta pero van a sin pasos del libro para enseñarles rápidamente Fiorella Terrazas está con nosotros creo que se fue a llamar a su novio no sé pero no está pero bueno estamos haciendo un tour con Fiorella también que Fiorella es una gran poeta desde mi punto de vista decidimos publicarla después yo de leer más de 50 poetas latinoamericanas contemporáneas buscando cuál es la vanguardia del presente para mí es Fiorella Terrazas o Fiolova ya estar alrededor hablen con ella tenemos eventos mañana vamos a Querétaro vamos a estar en Pachuca el sábado en Puebla el 13 regresamos aquí a la Ciudad de México el 15 bueno Fiorella el 13 y tú el 12 y este todo lo pueden ver en las redes sociales y el 15 estamos de vuelta acá en la Ciudad de México con otro evento y finalmente el 22 vamos a estar en Guadalajara así que de alguna manera hemos logrado llegar a todos los puntos de la República Mexicana así que muchas gracias por su recepción y este también tenemos el libro los libros aquí a la venta podemos firmarlos también y este bueno conversamos ahí personalmente gracias para concluir tenemos aquí unos reconocimientos este para la poeta y para la poeta y editora Margaret Randall voy a permitirme leerlo el Instituto Nacional de Antropología e Historia otorga la presente constancia a Margaret Randall por la presentación del libro Ayitohen de edición facsimilar del corno emplumado en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo Maestra por favor Asimismo una constancia con el mismo texto para José Garay Bostzeta por la presentación del libro y la edición facsimilar y por último la constancia para la maestra Dail Melgar Tizok es investigadora de aquí del Museo Nacional de las Culturas quien fue la persona que nos acercó a usted maestra y a toda esta maravillosa aventura de volver a restablecer y volver a poner en circulación un libro prácticamente inconseguible entonces bueno pues es una una delicia y una maravilla que se hagan estas empresas a veces un poco quijotescas verdad pero que valen la pena y que nos llenan de orgullo a nombre de nuestra directora la maestra Alejandra Gómez Colorado y de esta casa el Museo Nacional de las Culturas del Mundo le quiero agradecer por favor aquí está Gobierno de México de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia